... ... Hay que reconocer que este San Lévit a quien lloramos ahora sabía escurrirse como una anguila. Pero le sirvió de poco. ¿Qué? ¿Ya has rezado lo suficiente por su alma? Sí, y lo he hecho con devoción, como hago siempre mis cosas. ¿Cuánto te pagan por este funeral? Creo que me darán un plus de vida cara. La vida también está cara para mí. Y ya sabes que tengo que repartir con mi compañero. A O'Donnell le puedes engañar. Ese se conforma con poco. Pero yo soy incapaz de hacerle una faena a nadie y menos a mi compañero. No olvides que cada vez que te damos una pista nos jugamos el uniforme y algo más. No presumas de honradez. Va con el uniforme, pero no contigo. En este negocio el que piensa soy yo. Y el que da el chivatazo también soy yo. Así que a tu trabajo si no quieres verte un día como Sam Lévit. Nada de eso, querido Judas. Pienso asistir a tu funeral. Has tendido a sargento. Sí, pero será a título póstumo.